La Goulou llegando al Moulin Rouge es una obra pintada por Toulouse-Lautrec en el año 1892. Actualmente se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Henri de Toulouse-Lautrec nace en Francia en el año 1864 en el seno de una familia noble. En su juventud sufre dos graves caídas que le provocaron una deformación en las piernas. Esto hizo que no llegara a medir más de metro y medio. En 1882 se instala en París y decide convertirse en pintor profesional. La alta sociedad aristócrata a la que pertenecía le rechazaba por su minusvalía. Sin embargo, encontró en los barrios bajos de la capital un refugio donde ser aceptado. Este pintor se dedicó a retratar al pueblo que frecuentaba la vida nocturna de la Belle Époque parisina, sobre todo a aquellos personajes protagonistas del famoso Moulin Rouge. En lo que respecta a lo artístico, rechazaba y despreciaba a los pintores paisajistas del impresionismo anterior a él. Solo tenía un gran respeto por Degas por la manera en la que retrataba a las bailarinas y el circo. También era un gran admirador del arte japonés. La técnica más utilizada por este artista era el dibujo. A través de él representaba lo real, sin crítica, como si fuera una fotografía. De hecho, los encuadres serían muy fotográficos. También trabajaría mucho la publicidad y la cartelería. Sería un gran experimentador de técnicas que mezclaría en sus obras. En un mismo cuadro puedes encontrar óleo, tiza, pastel o tinta china. Aunque, sin duda, los protagonistas de sus obras eran sus personajes. Este artista estaba fascinado por la vida nocturna de los cabarets de Montmartre. Por ello, se dedicó a captar su esencia en sus obras. Las grandes estrellas que bailaban en el Moulin Rouge serían sus inspiradoras musas. La goulou era una de las bailarinas de Cancán cuyo nombre traducido sería La Golosa. Sería conocida como la reina de Montmartre, debido a su gran desparpajo y extroversión con los clientes. En esta obra la retrata de paseo por el propio cabaret. Cogido de su brazo izquierdo se encuentra su amante. A la derecha, una de sus compañeras de trabajo. El vestido tan escotado y la cinta en el cuello serían dos prendas que ella misma pondría de moda. Los tres personajes se dirigen al espectador y La Golou te mira desafiante. Al fondo, un señor con sombrero se sitúa delante de unos espejos donde se reflejan las luces del cabaret. Uno de los detalles más curiosos del cuadro es el encuadre cortado en el que se puede observar la influencia de la fotografía en la obra de este pintor francés. Gracias a esta obra y a otras como este cártel publicitario, esta protagonista de la noche parisina del Moulin Rouge quedaría inmortalizada para siempre y colgada de las paredes de los museos más importantes del mundo. Gracias por ver el video.